El día de hoy gente les traigo un servidor de clanes para Minecraft Bedrock 1.18 Aunque una particularidad que tiene este servidor es que funciona desde la 1.16 hasta la 1.18 Es decir, si aún no hemos actualizado el Minecraft Bedrock vamos a poder entrar a este servidor sin ningún problema Así que vamos directamente con la review, pero antes suscríbete al canal ya que si no te has suscrito a este video simplemente no puede empezar Así que nada, dale al botón de suscribirse y ahora sí que sí, vamos directamente con el video En este servidor gente que tenemos el día de hoy tenemos un montón de modalidades para poder jugar Tenemos el templo, tenemos obviamente un survival, también tenemos un skyblock y además skywars Tenemos parcelas, tenemos la mina y la mina pvp y por acá tenemos el modo de parkour Además también este servidor nos trae implementado algún que otro minijuego para que también lo podamos jugar y pasar el rato Este es un servidor que se basa en la guerra de clanes Básicamente podemos crear clanes, podemos unirnos a clanes y obviamente pelear contra otros clanes que hayan dentro del servidor Para más información acerca de lo que es la guerra de clanes, cómo crear un clan y todo eso Tienen abajo el Discord de este increíble servidor para que vayan, se unan y pregunten a los administradores Otra particularidad muy interesante acerca de este servidor es que están organizados por temporadas Es decir, cada tiempo va pasando lo que son las temporadas y cada vez cambia lo que es el lobby y todo eso Por ejemplo, en este caso tenemos un lobby que está ambientado en una isla por así decirlo Como ven hay barcos, como ven hay pues palmeras también, está pues como las lianas y todo eso Y en este momento estamos en la temporada número 3 Esto va a ir cambiando mientras vaya pasando el tiempo Obviamente pues cada vez sacan nuevas temporadas Además también hay pases de temporada y cosas muy interesantes Las cuales obviamente como digo van a poder saber mucho más a detalle Desde el Discord de este increíble servidor Ahora sí que sí vamos a probar por ejemplo el modo de juego de parkour Ya luego voy a ir con el survival con otros modos de juego para que más o menos vean cómo funciona Pero ahora vamos con el parkour para que lo prueben y para que vean pues cómo funcionaría Ahora simplemente le damos acá lo que sería este NPC Y ya como ven nos lleva a lo que es la modalidad de juego de parkour Si nos pasamos el parkour nos daría 1000 dólares dentro del juego Obviamente estos 1000 dólares son monedas del servidor No son 1000 dólares reales Pues para que nada, por si alguno tiene la duda Y aquí ya simplemente tocaría pues pasarse el parkour Obviamente lo pueden hacer, como ven por ahí es un parkour bastante largo Pero ahora vamos con otra modalidad de juego para ir probando una que otra modalidad Ahora vamos a ir a algo que muchas personas les interesa Que sería el survival Vamos directamente le damos acá a lo que sería este NPC Y como ven nos llevaría a la parte del survival Increíble que voy a terminar muriendo por falta de comida Porque no hay ningún admin que ahora mismo me ayude Pero bueno mientras me voy muriendo les comento acá rápidamente Cómo funcionaría el survival Es un survival normal Simplemente salimos acá de lo que es el lobby Y ya como ven podemos quitar, poner bloques Hacer totalmente una destrucción Como ven por ahí pues no hay casi árboles Ya que seguramente todos los habrán talado Pero tenemos que alejarnos un poco que seguramente vamos a conseguir algún que otro árbol Para poder pues como digo craftearnos cosas y empezar a hacer pues algunas cositas dentro del servidor Aquí tendríamos Skyworks, esta modalidad de juego que se juega pues en diferentes islas Y es básicamente para el PVP Y aquí tenemos el Skyblock que sería la modalidad de juego para crearnos una isla Ir avanzando las cosas y todo eso Que no las voy a comentar ya que son pues modalidades mucho más conocidas dentro de lo que es Minecraft Acá también tendríamos lo que es la modalidad de juego de parcelas Que esta voy a enterrar pero realmente no sé cómo funciona Así que no les puedo explicar demasiado Aquí como ven tendríamos distintas parcelas Que pues tienen aquí las personas para poder hacer sus casitas y todo eso Cuando reclamamos una parcela Obviamente nadie puede destruir bloques dentro de esa parcela Pero yo realmente no sé cómo funciona Así que no les puedo comentar tan a detalle acerca de esta modalidad de juego No sé cómo reclamar una parcela ni nada de eso Así que estoy igual que ustedes por si me preguntan en los comentarios Y dirán Dania entonces cómo hago para jugar este modo de juego Pues simplemente entra al Discord de este increíble servidor Y hablas con los administradores y le preguntas Cómo se haría para reclamar una parcela para que ellos te puedan ayudar Y ya una vez tenemos reclamada la parcela Podemos hacer nuestras construcciones como está viendo por acá Como cualquiera de estas personas que tenemos en esta parte del servidor En esta parte de las parcelas Así que nada gente esto sería lo que es el servidor de clanes Un servidor donde hay un montón de modalidades Pero se basan en la guerra de clanes como ya he comentado Recuerden que si tienen alguna duda Que seguramente le hayan quedado dudas después de este video Pues simplemente tienen que ir al servidor de Discord Y hablar con los administradores Para cualquier duda que necesiten Pues le piden ahí la ayuda Y ellos te van a poder ayudar y resolver cualquier problema Y si tienen alguna duda pues obviamente también solucionarte O aclararte un poco más tu duda Así que sin nada más que decir gente Yo por acá me despido espero que jueguen este servidor Tienen la IP y el puerto en la descripción Para que puedan unirse Yo por acá me despido Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós